hola a todos cómo están bienvenidos en este vídeo vamos a hablar sobre un spoiler del libro de la pareja de vegas y pic vamos a continuar con su historia qué pasa después de que pic se entera que la señora pink abandonó a su propia hija así que diciendo esto comenzamos con el vídeo antes de comenzar les cuento que aquí en el canal ustedes pueden encontrar la historia de vegas y pic desde el inicio la primera parte si aún no lo han visto en la descripción ahí les dejo los links para que ustedes lo pueden ver en orden y así no se pierdan ningún detalle con respecto a la historia de ellos dos así que ahora sí comenzamos en un vídeo anterior nos quedamos en que pic había recibido la noticia que la señora pink había abandonado a su propio hijo pic estaba desconcertado en shock ahora no sabía cómo contárselo a vegas la última decisión lo tenía vegas y macao pero ellos podrían ser tan desalmados y abandonar a un indefenso bebé pink miraba a los bebés dentro de las cunas pero estaba pensando en qué iba a hacer si vegas no estaba de acuerdo pediría ayuda a la familia principal o tal vez el bebé terminaría en un orfanato entonces su mente se quedó en blanco sus ojos solamente pueden ver la imagen de ese pequeño ser el cual tiene algo especial y no podía quitarle los ojos de encima esa piel blanca y suave su pequeña boca su nariz sus brazos y sus piernas se movían lentamente y esos hermosos ojos grises al ver esa bebé me di cuenta de lo que debía hacer pasaron tres días pic estás loco vegas frunció el sueño después de escuchar lo que había pasado con cunpin todo este tiempo yo había estado cuidando y alimentando a la bebé con la ayuda de las enfermeras ya que mi experiencia es nula sé que ese niño de esa edad no reconoce a alguien aún pero no me interesa quiero que me tenga cerca el mayor tiempo posible estoy realmente loco porque tengo ese sentimiento cada vez que veo a esa niña es como si tuviera un vínculo con ella que no podría romper es realmente extraño pic le decía pero esta hermana vegas no sientes algo por tu sangre vegas le dijo no quiero tener nada que ver con la hija de esa mujer acaso crees que puedo olvidar todo lo que le hizo a macau es detestable esto dijo vegas con resentimiento pic le contestó entonces qué vas a hacer con la bebé esto lo dijo en tono triste vegas no quería aceptar la solicitud para adoptar a la bebé vega le dijo me voy a encargar de que la bebé llegue a un lugar seguro como su hermano puedo hablar con el hospital y arreglar todo vegas dijo esto sin preocupación entonces pic empezó a apretar los puños con disgusto esa niña es mía crees que voy a permitir que la dejes nunca entonces yo mismo voy a criar esa niña no te necesito gritó pic en voz alta pic se estaba levantando de la cama para alejarse de vegas pero después vegas lo tomó por la cintura y le dijo quieres un bebé vegas se inclinó y acurrucó la punta de su nariz en la mejilla de pic suéltame decía pic cómo puede ejercer tanta fuerza cuando aún está convaleciente además solamente utiliza un brazo pic giró su cabeza para resistirse pero no se atrevió a moverse ya que teme de que vegas se pueda lastimar quieres un bebé por qué criar un bebé ajeno mejor hagamos nuestro propio hijo vegas deslizó su rostro hacia el cuello de pic no es gracioso suelta me decía pic y estaba tratando de empujar el cuerpo de vegas pero fue inútil porque después vegas logró apoderarse de los labios de pic vegas lo empezó a besar a pic el beso era suave hasta que su cuerpo se debilitó pic eres un tonto vegas aprovecha la oportunidad e inserta su lengua en la boca de pic pic podía sentir como jugaba con su cuerpo logrando que se ponga de ánimo en ese instante alguien tocó la puerta de la habitación vegas y pic se alejaron apresuradamente pic saltó de la cama y empezó a acomodarse después dijo adelante estaba un poco nervioso traje a la bebé era la enfermera que ingresó con un cunero vegas al ver esto dijo quién ordenó traerla vegas estaba enojado pic al verla se acercó al cunero y la tomó entre sus brazos mírala vegas pic pensaba de que si vegas veía a la niña iba a sentir esa conexión y podría cambiar de opinión aléjala decía vegas pic se sentó al costado de él en la cama para que pudiera ver a la bebé pero vegas se volteó no quería mirarla pic gritó vegas en ese instante la bebé empezó a llorar pic le decía no llores no llores durante todos estos días no ha llorado pero parece que acercarse a vegas provoca su llanto es muy ruidosa decía vegas con irritación entonces mira a la enfermera la cual me miraba de una forma graciosa y le indique que podía salir de la habitación la enfermera salió de la habitación y pic le dijo a vegas vegas es sólo una bebé no sabe lo que pasa todo es problema de los padres puede que esa niña sea hija de esa mujer pero la mitad de su sangre es de tu padre él ahora no está aquí sólo quedan tú y macau no crees que pueden darle amor a esta niña vegas le contesta macau y yo hemos crecido juntos no hay forma de que esto se pueda comparar pica al verlo dice no importa cuánto tiempo pase este hombre nunca va a dejar de ser terco pique estaba tratando de convencer a vegas pero también trataba de que acepte la verdad pique le decía lo sé pero si tú pudieras elegir no quisieras que macau sufriera algo así verdad no crees que es lo mismo vegas no dejes que esta bebé sufra sola vegas al escuchar a pic dejó escapar un suspiro y después su expresión se volvió más ligera definitivamente esto es una buena señal pique le decía sé que tú odias cómo te trato tu padre entonces no crees que es una forma de arreglar todo con esta bebé la vamos a criar con amor no te gustaría hacer lo que no hizo tu padre vegas me ayudarás a criar la verdad todo lo malo va a terminar con esta bebé vegas me miró y me dijo y cómo podemos estar seguro que en un futuro no será como su madre pique le dijo porque tendría que ser como esa mujer acaso no te tienes confianza en lo bueno que eres yo te voy a ayudar lo haremos bien apoye mi cabeza en el hombro de vegas pique le dice voy a cuidar bien de ella incluso si es algo loca me haré cargo soy bueno en eso dije con entusiasmo vegas me contestó lo sé en ese instante le di un beso en su mejilla con dulzura gracias que todavía no aceptado dijo vegas no veas el tema le dije con voz ronca para molestarlo vegas suspiró y dijo incluso si mi corazón no la acepta confío en ti pique por eso estoy de acuerdo pique al verlo le dio una amplia sonrisa y besó sus labios de bestardo dijo vegas oye no lo maldigas bueno debe ser un nombre el cual los vincule a los tres vegas le contestó no me metas en esto cuál es el problema dijo pique en ese instante pique estaba pensando y dijo qué tal venecia se relaciona con tu nombre y también con el de macau los ojos de pique empezaron a brillar con emoción y vegas le dijo macau no va a aceptar esto pique le contestó no te preocupes yo hablaré con él que eres un entrenador de vida por eso eres tan bueno persuadiendo a la gente contestó vegas pique le dijo puede que esto sea consecuencia de todos los libros que me leí espero un minuto pique se acercó a la cuna y dejó a la bebé ahí le dijo ahora seremos tu familia si te preguntan qué pasó con tus padres solamente háblale de tus hermanos mayores vegas me dijo no debería llamarte mamá ven aquí vegas me llamó y me acerqué a él cuando estaba a su lado él me abrazó fuertemente y después se inclinó y besó mi mejilla vegas me dijo de ahora en adelante debes quedarte conmigo por el resto de tu vida sus palabras entraron en mi corazón te gustaría ser mi novio dijo pique esto lo dijo su boca sin pensarlo y no sabía por qué su mente había preguntado eso vega le contestó no inmediatamente pique frunció el ceño déjame ir entonces lo estaba alejando a vegas entonces vega le contestó quiero que seas mi esposa a este punto ya pasamos el término de novios hasta vamos a cuidar un demonio juntos no hables así de venencia le dijo pique ella es una niña linda dulce y tierna entonces no crees que somos más que novios dijo vegas con firmeza y besó la frente de pique en conclusión tú debes quedarte conmigo por el resto de tu vida pique pensó aunque esto no era una forma de pedir a alguien que esté contigo pero a su manera es demasiado dulce y me hace sentir feliz pique le dijo por el resto de mi vida hasta el día de mi muerte envolvió sus brazos alrededor de vegas y recargó su rostro en su pecho ahora miraba hacia venecia la cual estaba en la cuna y pensó que esto era una cena bastante agradable pero esto me parece algo extraño y familiar vegas acostada en la cama venecia en la cuna es como es como si hubieras dado a luz a venecia y la enfermera dejó al bebé en la cuna junto a sus padres pique dijo esto en broma y vegas solamente negó con la cabeza antes de abrazar con más fuerza a pique ahora me siento tan feliz y completo en este momento están en los brazos de vegas y con venecia a mi lado es la destrucción de felicidad puedo estar seguro que a partir de ahora nuestra nueva familia estará lleno de cosas buenas y nada nos va a separar otro día en la habitación de vegas estaba un hombre y encima de la cama había muchos papeles tienes que tomar una decisión vegas tú sabes que es una tradición familiar si existe algún enfrentamiento entre ambas familias el ganador se queda con todo cuncor dijo esto con voz fría mientras se sentaba con las piernas cruzadas junto a la cama del paciente vegas le dijo ahora serás el próximo líder de la familia secundaria cuncor le contestó esto es algo muy complicado más de lo que piensas aún no termina verdad vegas miró la escena sin expresión desde siempre no importa la generación se sigue el juego de los antepasados viviendo la creencia de que solamente los más fuertes merecen la cima del éxito que antepasado más tonto que permite que la descendencia se quiten la vida unos a otros sólo para obtener el poder ahora cuncor había jugado bien sus cartas utilizó a honey para manipular a ambas familias y quedar él al mando vegas quería terminar esto rápido y firmar todos los papeles vegas le dijo a cuncor esto sólo un simple juego cuncor le contestó la familia secundaria no esperaba lo mismo yo nunca quise eso dijo vegas ahora vegas ya no tenía nada que perder cuncor le contestó entonces qué esperabas robando documentos de negocios y entregando información a clientes solamente para dañar la empresa cuncor lo miró y le dio una sonrisa a vegas vegas ya no soportaba esa sonrisa así que tomó el bolígrafo y firmó todos los documentos y se lo entregó ahora todo ha terminado no existe otra salida para este problema la familia principal ha ganado vegas se sentía atrapado en ese instante escuchó una voz familiar vegas despertaste era su hermano macao macao le dice hermano tengo que contarte algo pica al escuchar esto le dijo macao dejó su bolso en el sofá y estaba a punto de caminar hacia macao para impedir que él hablara macao le dice hermano mientras que pique me esperaba afuera de la escuela comió fideos instantáneos en secreto pique y macao empiezan a jugar en la habitación y vegas al verlos empieza a sonreír fue entonces que vegas entendió que estas dos personas podían alegrar su vida dándole esperanzas para vivir vegas le dijo pique te dije que no comieras eso vas a morir joven pero son deliciosos porque los dos están en mi contra entonces macao le dice pique tú debes cumplir tu promesa alguien se atrevió a coquetear con pique hoy macao le contesta no aunque vegas escuchaba macao sus ojos aún estaban en pique macao le dice después de advertirle a mi amigo jung no volvió a acercarse a pique en lo absoluto pique mira vegas y le dice estás loco quién podría fijarse en mí además de ti quién sabe estuve dormido durante un mes puede que alguien se acercara a ti para intentar robarte cuidado porque puedo destrozar el hospital no te preocupes le dijo pique durante ese mes la única persona que trató de llevarme fue el señorito kong vegas al escuchar esto dijo que preguntó vegas con recelo causando una leve sonrisa en su amante cuando se trata de pique vegas nunca puede ocultar sus emociones qué pasa pregunta pique y se recuesta dulcemente en el hombro de vegas entonces ese tonto quería vegas estaba a punto de maldecir al señorito kong pero pique lo interrumpió siempre le he repetido lo mismo ya decidí quedarme contigo no hay otro lugar donde quiera estar más que aquí pique movió su mano y acarició suavemente el rostro de vegas provocando que él sonriera solamente pique puede lograr estas reacciones en él saber que pique siempre estará a su lado le da consuelo esperanza felicidad y no puede imaginar la vida sin pique con esto terminamos digamos ustedes qué opinan qué piensan sobre la historia de vegas y pique déjenme acá abajo sus comentarios también les comento que en el libro se menciona de que venecia se parece mucho a vegas y con respecto al nombre el cual pique escogió venecia pues él lo hizo porque vegas y macau son nombres de casinos y en venecia hay otro casino y por ese motivo lo escogió ese nombre para la niña así que bueno digan ustedes qué opinan con respecto a la historia de vegas y pique ahora los cuatro van a formar una familia y bueno también en el libro hay algunos especiales los cuales se los voy a comentar más adelante por ejemplo cuando vegas va a la casa de los abuelos de pique así que bueno eso les cuento más adelante por favor si les guste vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal y déjenme su comentario también acá abajo les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir y no se olviden por favor de compartir el vídeo muchas gracias a todos por ver los vídeos y muchas gracias por acompañarme durante la historia de vegas y pique déjenme acá abajo y sus comentarios ustedes qué opinan y también les comento de que aquí en el canal ustedes pueden encontrar la historia de vegas y pique completa completa desde el inicio para que usted lo pueda ver en orden y así no se pierdan ningún detalle con respecto a la historia de ellos dos así que en la descripción ahí les dejo los link bye bye cuídense mucho